MAUSAN TV Presenta Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime MAUSAN. Bueno, como se ha venido informando, Irán atacó este sábado, este fin de semana, a Israel con más de 300 drones y misiles balísticos. Sin embargo, Israel demostró que tiene una defensa prácticamente imprenetrable. Unos cuantos de los misiles o de los drones pudieron hacer impacto y fue realmente mínimo o nada. ¿Qué es lo que demuestra? Que el avance tecnológico que tiene Israel en sus defensas realmente le da una gran superioridad en la zona. Que a veces desafortunadamente utiliza de forma negativa como ha ocurrido en la Franja de Gaza. Pero esperamos que esta defensa férrea de Israel desaliente a Irán a continuar una guerra que podría arrastrar a toda la región a un conflicto bélico. Por tanto, pues, creo que lo que ocurrió es finalmente bueno porque desalienta la continuidad de este conflicto. Por primera vez en la historia, Irán lanzó un ataque directo a Israel. Luego de que un presunto atentado israelí impactara en el consulado de Irán en Damasco el pasado 1 de abril y cobrara la vida de al menos siete miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Ante este hecho, las alertas internacionales y el miedo por que el conflicto escale no solo a niveles regionales, sino también a un nivel mundial, es latente. Y es que expertos en guerra advierten que Irán lanzó estos ataques con el objetivo de buscar un punto débil en los sistemas de defensa de Israel. Además, Irán ha advertido que de haber represalias por parte de Israel, entonces lanzarán lo mejor de su arsenal militar para causar graves daños en el Estado de Israel. Escuchemos. Consideramos que esta operación fue un éxito. Y en nuestra opinión, esta operación ha terminado y no tenemos intención de continuar con esta operación. Pero si el régimen sionista toma alguna medida contra la República Islámica de Irán, ya sea en suelo iraní o en los centros pertenecientes a nosotros en Siria o en cualquier otro lugar, nuestra próxima operación será mucho más grande que esta. Pese a estas declaraciones, el primer ministro de Israel, Benjamín Etanyahu, se ha mostrado confiado y ha ratificado su postura ante una respuesta contundente en los próximos días. Pero, ¿por qué Israel está tan confiado ante un ataque de Irán? Bueno, Israel cuenta con al menos tres sistemas aéreos antimisiles. El primero de ellos es la Cúpula de Hierro, que con ayuda de los Estados Unidos y Gran Bretaña logró interceptar al 99% de los misiles y drones lanzados por Irán. Además, cuentan con el sistema de onda de David, que es capaz de derribar a objetivos a 300 kilómetros de distancia. Y por si esto no fuera suficiente, el sistema antimisiles Flecha es capaz de interceptar misiles balísticos, que, de acuerdo con expertos, tendrán un promedio de 12 minutos en llegar a Israel desde Irán. Es decir, Israel ha demostrado ser impenetrable, pero también ha demostrado no calcular con precisión las consecuencias de sus ataques, lo que podría detonar una guerra regional en Medio Oriente. La pregunta es, ¿cómo va a responder a Israel a este ataque? Si lanza un ataque, se dice que los expertos consideran la posibilidad de un ataque a los lugares donde se están desarrollando posiblemente las armas nucleares de Irán. Es algo que hasta ahora no se ha querido hacer para evitar que crezca este conflicto, pero podría suceder. Todo se inició hace una semana cuando Israel atacó un edificio próximo al consulado donde se encontraban siete de los más importantes líderes estrategas de Irán y que normalmente son los que planean los ataques hacia Israel a través de Hamas o de otras entidades. La verdad es que esto no va a terminar mientras no se llegue a los dos estados, que Palestina e Israel puedan convivir en paz y los demás pues entonces se acostumbran a esta realidad y termine esta guerra que parece no tener fin. Se inició en 1948 y ha continuado hasta el día de hoy y algunos podrían decir, y lleva miles de años hacia atrás y posiblemente tengan razón, pero pues estos pueblos tienen que llegar a la paz o nos ponen en riesgo a todos. Desafortunadamente eso es lo que está sucediendo. Una guerra ahí, una guerra, una escalada regional nos afectaría sin duda a todo el planeta. La paz del mundo pende de un hilo tras el ataque de Irán a Israel en lo que hasta el momento ha sido uno de los capítulos más tensos de Oriente Medio y que podría llevar al mundo a enfrentar una nueva guerra mundial. Ante este apocalíptico panorama, ahora expertos a nivel mundial se preguntan, ¿cuál será la respuesta de Israel? Benny Gantz, quien es el ministro del Gabinete de Guerra de Israel, nos da una idea sobre el tema. Ante la amenaza iraní, construiremos una coalición regional y exigiremos el precio a Irán en la forma y en el momento adecuado para nosotros y lo más importante, frente al deseo de nuestros enemigos de hacernos daño. Continuaremos para unirnos y volvernos más fuertes. Asimismo, expertos en seguridad han declarado que lo más probable es que Benjamín Netanyahu, quien es el primer ministro israelí, busque destruir las instalaciones nucleares de Irán, que durante mucho tiempo han sido vistas como una amenaza existencial para Israel. Y añadieron que los funcionarios de la administración de Netanyahu son muy conscientes de que su primer ministro, es decir, Benjamín Netanyahu, tiene un incentivo para mantener las hostilidades, ya que así evita el colapso de su coalición en Israel y nuevas elecciones. Ante esto, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ha declarado que Estados Unidos respalda a Israel. Vi lo de anoche y lo que me dice es que podemos cumplir nuestro compromiso de defender a Israel. De acuerdo a medios israelíes, el Gabinete de Guerra de Israel, compuesto por Benjamín Netanyahu, Joab Galant y Benny Gantz, decidirán el siguiente paso de Israel, y es que la amenaza de que estalle una guerra abierta entre Irán e Israel y arrastre Estados Unidos al conflicto, ha puesto a toda la región de Oriente Medio en vilo. Por último, expertos han declarado que la respuesta de Israel no será moderada y añadieron que Israel podría beneficiarse enormemente tras iniciar una guerra con Irán, ya que los Estados Unidos lo respaldarán y muy probablemente aumenten la ayuda económica y militar a Israel, por lo que no descartan que en corto plazo Benjamín Netanyahu declare una guerra abierta con Irán. Información para Tercer Milenio 360 Internacional ¿Quién ganó con el ataque de Irán o el intento de ataque? Sin duda que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. ¿Por qué? En primer lugar, demuestra una gran fortaleza en tecnología bélica. En segunda instancia, distrae la atención de lo que está pasando en la franja de Gaza. En tercera, pues nuevamente Estados Unidos renueva su apoyo que ya estaba condicionando por la condición ya de hambruna que hay en la franja de Gaza. Y no debemos distraernos ante lo que está pasando para olvidar a las personas que están muriendo en Palestina, como también se está olvidando el conflicto de Ucrania. Y Rusia va a avanzar. Y Rusia va a derrotar a Ucrania, se va a quedar con los territorios y posiblemente mucho más. Y Europa está muy consternada por ello. La geopolítica mundial es realmente complicada en este momento. El gran beneficiado del ataque de Irán a Israel ha sido el primer ministro Benjamín Netanyahu. Pues no solamente ha registrado bajo su mandato la defensa más exitosa de Israel frente a Irán, sino también ha logrado cambiar la opinión pública al interior de Israel. Pues ahora tanto civiles como los partidos políticos de la oposición, que se mostraban inconformes respecto a las políticas de guerra que ha utilizado en la franja de Gaza, se han unido a favor de la legítima defensa del Estado de Israel. Pero no solo eso, sino que también ha logrado desviar la mirada y la presión internacional del genocidio palestino que está cometiendo en la franja de Gaza. Pues ahora, las preocupaciones internacionales están puestas en la escalada del conflicto regional entre Israel e Irán. Eso sin mencionar que el gobierno de los Estados Unidos ya ha refrendado su apoyo incondicional al Estado de Israel. Es decir, el apoyo militar y económico que Biden le ofrece a Netanyahu ahora se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional para los Estados Unidos. Sin embargo, para los analistas en guerra, este apoyo solo está erosionando más las tensiones en Medio Oriente. Netanyahu tiene interés en ampliar la guerra y prolongarla, porque en el momento en que esta guerra termine, también terminará su carrera política. Y será también el momento en el que probablemente comenzará su sentencia de prisión. Por lo tanto, no tiene ningún interés en una verdadera reducción de las tensiones, ni en la diplomacia o el alto al fuego. Y la pregunta es si esos son los intereses de Estados Unidos. Entonces, en algún momento, Biden tendrá que atemponer los intereses estadounidenses a los de Israel y Netanyahu. El mundo teme ante una posible escalada regional en Medio Oriente, mientras que el sufrimiento palestino continúa en la franja de Gaza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Miles de palestinos quieren regresar hasta el norte de la franja de Gaza. Se encuentran en Rafa, en el sur, una ciudad que puede ser atacada, y quieren regresar al norte, que es más seguro por ahora. Pero ahí no hay nada, hay solamente escombros. Quieren regresar a sus casas. O sea, esta es una tragedia verdaderamente atroz, inhumana. No sé, estar viviendo esto en el siglo XXI y ver cómo un pueblo destruye a otro ante la complacencia de un gran número de países es muy difícil. Y ver ahora a lo que van a regresar y lo que van a vivir es aún peor. No tienen alimentos, no tienen aguas, están muriendo de hambre. Pero el mundo parece no reaccionar lo suficientemente fuerte como para evitarlo. Miles de palestinos intentaron regresar a las áreas de donde son originarios en el norte de Gaza, después de más de seis meses de ofensiva israelí en curso, caminando por la costa de Wadi Gaza en la zona del campamento de Nuseirat, que separa el norte del sur, con la esperanza de que se les permitiera cruzar de regreso. Algunos llevaban sus pertenencias, otros utilizaban bicicletas o carros tirados por burros para desplazarse. Estamos felices como si hoy fuera una fiesta. Estamos agotados. Queremos volver, revisar nuestras casas y ver a nuestros hijos y familiares. Espero que estén bien. Intentamos aprovechar el tiempo. Se dice que se permitirá el regreso de niñas, mujeres y niños. Si Dios quiere, regresamos sanos y salvos a nuestros hogares. Y es que la mayor parte de los 2.3 millones de habitantes de Gaza están ahora desplazados, y gran parte del enclave densamente poblado ha sido demolido. El ejército israelí mató a 52 palestinos e hirió a otros 95 en Gaza durante las últimas 24 horas, elevando el número total de muertos a 33.686 y de heridos a 76.309 desde el estallido del conflicto entre Israel y Hamas. Lo que se necesita en Gaza por encima de cualquier otra cosa es un alto al fuego. Es extraordinario que mi organización pida un alto al fuego. Normalmente no hacemos ese tipo de comentarios sobre la naturaleza de un conflicto. Solíamos trabajar en conflictos en todos los países. En todo el mundo tenemos gente trabajando en zonas de guerra todos los días del año. Pero lo hemos estado diciendo desde hace meses, debido a que esta situación es tan brutal, porque la población está asediada, están atrapados y no pueden obtener ayuda. Mientras todo esto ocurre, el aumento de la ayuda humanitaria sigue sin darse. Y es que la guerra no solo afecta a las personas fallecidas y heridas, sino que también perjudica severamente a aquellas que lo perdieron todo, como casa o trabajo, y tuvieron que desplazarse. En este sentido, la hambruna ya ha comenzado a apoderarse también de Gaza. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Bueno, otro lugar que ha sido olvidado por el mundo, sin duda, es Sudán. Ahí hay 25 millones de personas que necesitan ayuda urgente para evitar también una hambruna. Mientras que 8 millones han sido ya desplazados de sus hogares. Y todo esto porque dos ambiciosos generales querían el poder, pero solamente que había uno, se pelearon y dividieron a su país. Y lo llevaron a una de las mayores crisis de su historia. Una de las peores crisis mundiales humanitarias de las últimas décadas, Sudán, ahora se enfrenta a una colosal catástrofe provocada por el hambre un año después del comienzo de la guerra entre las Fuerzas Armadas sudanesas, dirigidas por el gobierno, y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido. La población sudanesa está sufriendo enormemente debido a los intensos combates, incluidos bombardeos, fuego de artillería y operaciones terrestres en zonas residenciales, urbanas y aldeas, ya que el sistema de salud y los servicios básicos han colapsado en gran medida o han sido dañados por las partes enfrentadas. Solo entre el 20 y el 30 por ciento de los centros de salud siguen funcionando en Sudán, lo que significa que la disponibilidad de atención sanitaria para la población es extremadamente limitada en todo el país. Jean Stowell, Coordinadora General de Médicos Sin Fronteras en Sudán. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas ha revelado que desde que inició el conflicto armado en Sudán, más de 8 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares y añadieron que al menos 25 millones de personas, es decir, la mitad de la población de Sudán, necesitan ayuda humanitaria urgente. Mugadá Mohamed, una sudanese en Egipto, nos narra lo que vive actualmente. Parte de mi familia todavía está en Sudán, pero viajaron a zonas más seguras. Mi hermana y yo no salimos originalmente de Sudán debido a la guerra, pero tengo una tía enferma, así que esta fue la razón por la que vinimos a Egipto. Para recibir tratamiento médico. Y luego descubrimos que la situación estaba empeorando. Queríamos regresar, pero las carreteras estaban bloqueadas. Las que unen ciudades como Hartum, Omdurman y otras. Ya no había carreteras para viajar entre Hartum y Omdurman, por lo que nos vimos obligados a quedarnos aquí en Egipto. Por su parte, expertos humanitarios han hecho un llamado para que se llegue a un acuerdo de paz en Sudán, pues indican que la crisis humanitaria creada por la guerra ya ha matado a cientos de miles de personas, además de poner en riesgo de hambruna a al menos la mitad de la población de Sudán. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Nuevas tormentas de arena se registran en el norte de China, próximas a Mongolia. La visibilidad se ha reducido apenas a 500 metros. A estas tormentas de arena han sido asociadas al cambio climático. Al menos eso es lo que manifiesta Mongolia, porque China les echa la culpa. Aquí veamos qué es lo que está sucediendo y vea las imágenes. Vivir una tormenta de arena no es nada fácil. Polvo que poco a poco va asfixiando el cielo, las calles y ciudades completas. El sábado por la tarde, al norte de China, se registraron fuertes tormentas de arena, reduciendo la visibilidad a menos de 500 metros de distancia. La combinación del cambio climático y la mala gestión de la tierra está despojando la vegetación, convirtiéndola en zonas semiáridas y provocando la desertificación, alimentando cada vez más a estas tormentas haciéndolas más frecuentes y brutales. Habitantes de la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte de China, capturaron esta enorme pared de polvo, que se movía a través del paisaje, tiñendo el cielo de color naranja. Autoridades meteorológicas de varias ciudades han emitido alertas amarillas o naranjas por estas fuertes tormentas de arena. El sistema de alerta meteorológica cuenta con cuatro niveles codificados para poder catalogar estos eventos climáticos. El rojo, que representa las más severas, seguido del naranja, el amarillo y el azul. Las fuertes tormentas que han reducido la visibilidad impidieron el despacho de aduanas en el puerto, y aunque personal de la estación de inspección fronteriza local lanzó un plan de respuesta de emergencia, los habitantes se están exponiendo a una peligrosa contaminación atmosférica. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo, soy Jaime Maussan. Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Bueno, se encuentran cientos de especies nuevas en una región de África. Difícil de creer que en estos tiempos aún existan descubrimientos de esta magnitud. Aparentemente la gran mayoría de las especies son endémicas solo de ese lugar. Le vamos a presentar aquí toda la información de algo que realmente a mí en lo personal me sorprende muchísimo, pero es también un poco de alegría de saber que aún hay lugares en nuestro mundo que están imperturbados. Una investigación publicada en la revista Scientific Reports, realizada por especialistas de diferentes partes del mundo, reveló que los investigadores hicieron un descubrimiento de cientos de especies en una nueva corregión al sur de África. De acuerdo a los expertos, en esta nueva región, que podría ser nombrada como el archipiélago montano del sudeste de África, se descubrieron a 127 especies de plantas y 90 especies de reptiles, mamíferos, anfibios, cangrejos, aves y mariposas que son endémicas de este lugar, en una investigación que contó con más de 30 expediciones a lo largo de 20 años. Sin embargo, los científicos también encontraron que esta zona de conservación está gravemente amenazada, ya que las montañas en las que se localiza, que van desde el norte de Mozambique hasta el monte Malange de Malawi, han perdido al menos el 20% de su flora a causa de la deforestación. La ecoregión está fragmentada en pequeños focos aislados de selva tropical, pastizales montanos y matorrales, cada uno con sus propias plantas y animales únicos, pero lejanamente relacionados. Hay mucho más por descubrir, pero muchas de estas especies podrían extinguirse antes de que podamos registrarlas. Dr. Horit Farouk, biólogo de la Universidad de Lurio en Mozambique. Los investigadores esperan que este estudio ayude a enfatizar la importancia de la conservación en los ecosistemas naturales, por lo que hacen un llamado de urgencia para que las naciones trabajen juntas para proteger este territorio, el cual cuenta con importante biodiversidad que no puede ser encontrada en ningún otro lugar del mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Muy cerca de la Ciudad de México, en Estapaluca, Estado de México, existe un santuario de aves, El Nido, una obra del Dr. Jesús Estudillo López, un hombre especialista en aves que era buscado por todos los zoológicos del mundo. Solamente él pudo reproducir a innumerables especies, solo él. Algunas aves llevan incluso su nombre como especie, un hombre respetado, querido, admirado. Dejó esta obra que ahora está en una situación difícil, tenemos que apoyarla. No podemos los mexicanos perder este patrimonio tan extraordinario, un lugar icónico, santuario de aves. Visítelo, se la va a pasar súper bien, todo el día, es muy grande. Vaya, véalo, visítelo, lo necesitan. Su hijo Juan Pablo está haciendo un esfuerzo extraordinario. Aquí durante toda la semana le iremos presentando aspectos distintos de este lugar maravilloso. Nos encontramos en el Santuario El Nido, uno de los más importantes y grandes reconocidos a nivel mundial. Hoy, más de 50 años, respaldan la historia de reproducción y conservación de fauna silvestre en peligro de extinción. Acompáñenos a recorrer el lugar tan increíble que es El Nido. Un lugar lleno de vida, tanto de flora y fauna, mantiene a salvo la existencia de más de 100 diferentes especies, entre aves, primates, felinos y mucho más. Desde su fundador, el médico veterinario zootecnista Jesús Estudillo López, un apasionado por las aves que fue reconocido a nivel internacional como uno de los principales ornitólogos del mundo, por sus grandes logros al salvar especies que pudieron haber llegado a su extinción mediante la reproducción en cautiverio. Lo que fue haciendo fue adecuando los espacios de este lugar, iba trayendo diferentes animales silvestres, de selvas sobre todo, selvas amazónicas, y el reto siempre era cómo poder tener, que estuvieran en condiciones, no solo la dieta, no solo la vegetación, sino las condiciones fuera de enfermedades para que pudieran estar bien. Más que un lugar que puedes visitar para conocer e interactuar con animales de diferentes especies, el nido incentiva la conciencia sobre la conservación ambiental y la importancia de respetar la vida de las especies que nos rodean y son parte fundamental para mantener nuestra existencia en la Tierra como seres humanos. Tras un año de haber cerrado sus puertas al público por una imposición burocrática supervisada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, que puso en riesgo el hogar y por lo tanto la vida de los más de mil ejemplares que viven en el santuario, en marzo por fin pudieron abrir una vez más para recibir la visita de la ciudadanía en general, con la cual ofrecen una experiencia única y cercana a las maravillas que la naturaleza tiene para ofrecer. Con tu visita, ayudas a que el lugar pueda seguir con esta importante labor de ayuda y conservación de aquellos seres que no han recibido el respeto que su voz merece. Desde el Santuario El Nido, para Tercer Milenio 360 Internacional. Christopher Mellon, quien fue subdirector de inteligencia en el Pentágono, considera que el reporte que presentó la ARO es descuidado, mal organizado, realmente tiene grandes defectos. La ARO dice que no hay evidencia de la presencia extraterrestre en la Tierra, tratando de desalentar los testimonios de los militares que frente al Congreso dijeron que había naves y que habían cuerpos recuperados. Es decir, que el Pentágono está echándose para atrás y tratando de evitar que lleguemos al fondo de los hechos. Aquí la información. El ex subsecretario adjunto de la Defensa para la Inteligencia en las administraciones de Clinton y George W. Bush, Christopher Mellon, afirmó que el más reciente informe OVNI del Pentágono es una investigación descuidada y tiene una interpretación defectuosa de los datos. Mellon presentó los resultados de su análisis al informe de ARO, la Agencia de Investigación OVNI del Pentágono, mencionando que, en primer lugar, el documento se presentó apresuradamente y poco antes de que el Dr. Sean Kirkpatrick dejara la dirección de la agencia. En segundo lugar, el informe presentado al Congreso no fue aprobado por el director de Inteligencia Nacional. También, Mellon afirmó que este es el informe gubernamental más lleno de errores e insatisfactorio que puede recordar haber leído después de décadas de servicio gubernamental. Habla el ex subsecretario Chris Mellon. Todos cometemos errores, pero este informe es un caso atípico en términos de inexactitudes y errores. Si revisara esto como una tesis de estudiante de posgrado, recibiría una calificación reprobatoria por no entender la tarea. Es una investigación descuidada e inadecuada y una interpretación defectuosa de los datos. Otra irregularidad es el hecho de que antes de su publicación, Asuntos Públicos del Departamento de Defensa patrocinó un informe previo a puertas cerradas sobre el fenómeno OVNI para un grupo selecto de medios de comunicación, solo por invitación. Pero tras la revelación del informe público, la mayoría de las agencias de noticias que habían participado en la presentación secreta publicaron artículos criticando el informe de Aro. Además, la agencia OVNI del Pentágono no consultó a alguno de los académicos o expertos que han estudiado y escrito extensamente sobre este tema, como normalmente sería el caso en otro campo. Por lo que el ex subsecretario Chris Mellon concluyó que el Pentágono continúa ocultando la verdad sobre la realidad OVNI extraterrestre. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional J Balding es un rapero colombiano que en Nueva York pudo grabar la presencia de un objeto a muy baja altura. Créame, buena imagen, ¿eh? Es un objeto evidentemente triangular. Sin embargo, por ser rapero y tener más de 50 millones de seguidores, pues se volvió viral este extraordinario video. Desafortunadamente, en la última parte, cuando él voltea la cámara y regresa al objeto, en ese instante el objeto se va a una velocidad enorme. Lo alcanzamos a ver, es importante este detalle, porque eso demuestra que no es un papalote, que no es un dron, que no es nada conocido. Véalo usted bien. A través de sus redes sociales, el reconocido cantante, José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, compartió un video donde registró la presencia de un extraño objeto que le evitaba a muy baja altura en una zona urbana. Observe con atención. La primera vez que veo una cosa de esas. El video fue compartido en la cuenta oficial de Instagram del Colombiano, el día miércoles 10 de abril del 2024, con un singular mensaje, en donde el artista declaró que está a favor de la visita extraterrestre. No tengo cómo explicar qué p*** es esto, pero siempre he creído que hay vida en otros planetas. Esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes. Post Data, video de celular del 2024. Aunque J Balvin no aclaró en qué lugar y fecha exactamente grabó este video, se espera que en próximos días pueda ampliar la información con respecto a este avistamiento. Al realizar un acercamiento y disminuir la velocidad, se puede apreciar que se trata de un objeto de forma triangular con extremos redondeados, el cual sobrevolaba muy cerca de una torre de agua. Después de permanecer estático este gira, ya al parecer se desplazó a otro punto. Ya está chimbada, se dejó venir. No me dio buenas palabras a la vuelta. El video se ha hecho viral rápidamente y ha llamado la atención de los medios de comunicación. En la cuenta del artista, se cuentan más de 50 millones de seguidores, por lo que las reproducciones del mismo se cuentan del mismo modo por millones en diferentes plataformas de internet. Por supuesto, no ha escapado de la polémica y hay quienes sugieren la posibilidad de que esto se trate de una campaña publicitaria por parte del cantante, quien estaría lanzando al mercado un nuevo hit musical en próximas fechas, por lo que estaremos reportando puntualmente lo que ocurra con esta insólita grabación proveniente de uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. ¡Estoy emocionada, eh! Y este también es un buen video. En la localidad de Tongoy, sobre un lago, se grabó una serie de luces alineadas. ¿Son un solo objeto? Si esto es un solo objeto, es enorme, gigantesco. ¿O son luces perfectamente alineadas? De cualquier forma es extraordinario, créame. Esto no es normal, no es de la Tierra, no son drones. Vea usted las imágenes. Miren esas luces que se ven allá. Estamos en Tongoy. Un impactante suceso se registró en la localidad de Tongoy, comuna de Coquimbo, en la Nación Sudamericana de Chile. El autor de la grabación, de nombre Oscar Posenato, realizó esta toma panorámica de la zona del balneario de Coquimbo y la presencia de una serie de objetos o luces, las cuales están orientadas de forma horizontal, por enfrente de la zona de las nubes. El testigo, al darse cuenta de la presencia de este extraño suceso, no dudó en registrarlo de forma clara con su teléfono celular. Al contrastar las imágenes, podemos apreciar con mayor detalle la conformación de las luces, las cuales, a pesar de que se encontraban a la distancia, se observan de dimensiones considerables. Lo que estamos apreciando en las imágenes no se trata de un fenómeno natural y tampoco son drones, aviones o cualquier otro aparato hecho por el ser humano. Recientemente, ya le habíamos mostrado un avistamiento de características similares. Ocurrió en la localidad de Miraflores y la Bahía de Chorrillos, en Perú el martes 30 de enero del 2024, se registró la presencia de al menos siete esferas luminosas, las cuales se desplazaban en el cielo lentamente. Esto ocurrió a las 6 con 30 minutos de la tarde, justo unas horas después, de que el titular de tercer milenio, Jaime Maussan, había estado cerca del área. La fotografía fue obtenida por una persona que se encontraba en ese momento en la bahía y pudo observar directamente a los objetos. Según datos que me ha dado la persona que me proporcionó de la fotografía, ha sido el día lunes a las 6 y 30 de la tarde, hora de Lima, Perú. El testigo, que ha preferido permanecer en el anonimato, puesto que me lo entregó una persona amiga de este personaje, que es también un poquito conocedora del tema OVNI, me lo entregó a mí el día de ayer y me dijo, bueno, que este avistamiento fue a esa hora, la persona estaba en Miraflores, entre Miraflores y Barranco, y esta escuadrilla de siete objetos en forma, digamos, de esferas, porque se ve como unas esferas, venía haciendo una formación en B, viniendo desde el Valle de Lima, o sea, desde el este. Luego se pasó sobre la vertical de él y él llegó a fotografiar una foto cuando la formación se fue, de vez se fue un poco deshaciendo. Y se ve, pues, en esa fotografía única que ha tomado con su celular, como que se está desgregando el grupo. Pero después, dice, se puso una formación en forma de triángulo y ya eso sí se fue hacia el mar adentro. No es la primera vez que hay avistamientos de este tipo en la zona de la costa de Lima, Perú. La formación es similar a los patrones registrados en la zona de las costas del Pacífico Norte, en donde este tipo de esferas se han grabado y fotografiado desde el año 2015 y siguen apareciendo año con año, siempre frente a las costas de San Diego en los Estados Unidos, playas de Tijuana, Rosarito y Primotapia en México. Si comparamos las imágenes con las obtenidas en Miraflores, Perú, podemos establecer que el patrón de las luces en el cielo es semejante. Ahora en esta evidencia en la localidad de Tongoy, comuna de Coquimbo, en la nación sudamericana de Chile, se registró una clara demostración de lo que podemos establecer. Se trata de inteligencias no humanas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces. Esto fue Tercer Milenio 360.